Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Life. Hoy vengo a traerles la evolución musical de Nicky Jam con su primera canción. La canción que lo dio a conocer y su canción más grande e importante. La primera canción de Nicky Jam no es solo una canción, sino todo un álbum llamado Distinto a los demás. El origen de esta canción cuenta la leyenda que un joven Nicky Jam rapeando en un supermercado le rapea a la esposa de un director ejecutivo de un sello en Puerto Rico. Y esta señora al enamorarse de este joven rapero, pues de la música que hacía, decide firmarlo y lanzar este álbum llamado Distinto a los demás. La canción que catapulta la fama internacional a Nicky Jam se llama Travesuras. Después de una exitosa carrera en el mundo del reggaetón en Puerto Rico y su respectivo declive, esta ave fénix llamada Nicky Jam renace desde la escena reggaetonera de Colombia con este sencillo llamado Travesuras que ha logrado unos números impresionantes. Llegó a posicionarse en el top 4 de las Hot Latin Songs de Billboard y a superar los mil millones de visualizaciones en YouTube. La canción más importante y famosa de Nicky Jam se llama X. Esta producción de Dancehall Afrobeat, producida por Jeon y Afro Bros, fue originalmente producida para J Balvin. Pero J Balvin decide cedérsela en agradecimiento a Nicky Jam por sus continuas contribuciones a su carrera a través de la historia. Y fue demostrado que es un hit absoluto internacional, colándose en el top 4 de las Top Latin Songs de Billboard, además de alcanzar los casi 2 mil millones de reproducciones en YouTube. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar. Y esta fue la evolución musical de Nicky Jam aquí en Animal Life. Cuéntenos acá abajo en la casilla de comentarios qué evolución musical les gustaría ver en el futuro. Aprovechen para dar un like si les gustó esta evolución musical, un dislike si no les gustó, pero siempre déjenos en su comentario lo que ustedes piensan y suscríbanse a este canal. Recuerden que yo soy Pop Machine y esto fue todo por hoy, aquí en otra evolución musical en Animal Life. ¡Gracias!